Mi nombre es Diego Sodán, soy director general para SAP México y Centroamérica. Este evento es nuestro Partner Summit. Es el evento donde nos reunimos junto con todos nuestros canales para ventas indirectas, socios de implementación de nuestra tecnología y en general todos nuestros socios, incluyendo socios de hardware, de infraestructura de todo tipo, para conversar sobre las últimas novedades a nivel de innovación dentro de SAP y cómo en conjunto con nuestros canales podemos darle más valor a nuestros clientes. Hemos tenido resultados de los últimos trimestres sumamente positivos en SAP México y Centroamérica. Si nosotros vemos en particular los números del segundo trimestre que terminamos el 30 de junio, tuvimos tasas de crecimiento del 76% en nuestro negocio de software con respecto al mismo periodo del año anterior. Y la verdad que consolida una muy buena tendencia de trimestres anteriores y esto nos ha llevado a que como subsidiaria de SAP México y Centroamérica entráramos en el ranking de las 10 principales subsidiarias de SAP globalmente. El ecosistema juega un rol muy importante en la sostenibilidad de estas tasas de crecimiento que comentábamos. O sea, para poder mantener un volumen como hoy estamos viendo y que encima lo podamos seguir aumentando a la velocidad en la que estamos, es fundamental apalancarnos en los distintos jugadores que hoy están en el mercado. O sea, con nuestros canales para que se acerquen a potenciales clientes, puedan transmitir la visión de valor y puedan cerrar negocios nuestros socios de implementación para que queden cerca de los proyectos e implementen de alguna forma soluciones que impactan al negocio de nuestros clientes. De la misma forma que haya socios de hardware que optimizan la plataforma para operar la tecnología. Vamos, de alguna forma, solo por el comentario del rol que juega cada uno de estos elementos, digamos, dentro del ecosistema, queda claro que si no fuera por el ecosistema, el negocio probablemente no existiría en los volúmenes en los que existe hoy. Business by Design es la gran novedad que estamos lanzando en este evento. Es una solución que apalanca totalmente el concepto de la nube. O sea, se entrega a través del concepto de software as a service o bajo demanda, como muchas veces se lo denomina. Y permite a nuestros clientes contar con un ERP muy flexible, que es operado con una inversión inicial muy pequeña, pero bajo la plataforma definitiva que los clientes pueden usar escalando a medida que crecen. O sea, hoy hace una inversión pequeña, pero ya es en la tecnología que van a poder seguir usando cuando sigan creciendo. Esto además tiene la gran ventaja de que cubre un rango muy amplio de proceso. Entonces tenemos una solución integrada que permite operar muchas áreas de la compañía bajo una sola tecnología. Dado que la tecnología es intensiva en conocimiento, tanto de la propia tecnología como de los negocios donde puede ser aplicada, estamos trabajando con un foco muy fuerte en este Partner Summit, en nuestro evento para el ecosistema, en entender cómo la especialización va a generar más negocios. O sea, solo por dar algún ejemplo, un canal que quiera venderle, por ejemplo, a un cliente en el gobierno, necesita entender las particularidades de los procesos, de los esquemas jurídicos, de los distintos elementos de cómo el gobierno va a agregar valor para los ciudadanos y va a ser más eficiente en la gestión de los recursos. Si ese canal no tiene ese conocimiento, le queda muy complicado agregarle valor. Por eso la especialización es el gran tema de este evento. HANA es nuestra solución absolutamente disruptiva en el segmento de aplicaciones, que a través de cambiar la arquitectura de cómo opera la interacción de los distintos elementos en un servidor, podemos generar hasta 100 veces más de velocidad en el procesamiento de grandes volúmenes. En pocas palabras, o sea, por haber podido llevar la base de datos desde el disco rígido a la memoria del servidor, estamos pudiendo acelerar mucho más los tiempos de respuesta y eso en algunos procesos de nuestros clientes tiene un impacto muy grande. Movilidad es otro elemento de innovación muy fuerte que estamos lanzando los últimos meses y muy apalancados en la compra de una compañía que hicimos hace aproximadamente un año que es Sybase. Sybase es el líder en el desarrollo de aplicaciones móviles y básicamente lo que buscamos es llevar a nuestros clientes los beneficios de ejecutar sus procesos de una forma descentralizada a partir de dispositivos móviles. Entonces, imagínense la típica interacción que una empresa necesitaba con sus equipos de trabajo muy dependiente con computadores, muy dependiente con estar en ciertos lugares para operar esos computadores. Ahora se pueden operar desde un dispositivo móvil con una velocidad y una agilidad muchísimo mayor. Con Sybase vamos a mantener nuestra estrategia de movilidad. O sea, hoy Sybase nos dio fortalezas a nivel de tecnología móvil que a nosotros nos hubiera llevado mucho tiempo por desarrollar internamente. Entonces, gradualmente vamos a seguir trabajando en conjunto con los equipos de Sybase para entender cómo la tecnología de SAP tradicional combinada con estas aplicaciones móviles de Sybase nos va a permitir entregar un valor a nuestros clientes mucho mayor de lo que entregábamos anteriormente. El mensaje más importante para los participantes acá en el evento tiene que ver con el muy buen momento que estamos viviendo en el mercado de México y Centroamérica con unas tasas de crecimiento muy fuertes. Claramente vemos que hay una oportunidad grande para todo nuestro ecosistema. En segundo lugar, el hecho de tener tecnologías nuevas que están siendo muy disruptivas en el mercado en concreto cuando vemos HANA para tecnología en memoria, movilidad para la ejecución de aplicaciones a través de dispositivos móviles y by design como una solución de ERP extremadamente flexible lo que estamos diciendo es la innovación está generando negocios de muy corto plazo. Un segundo mensaje muy fuerte. Tercer mensaje muy fuerte está en cómo buscar estrategias en conjunto para especializarnos y acercarnos lo más posible a dar valor a nuestros clientes. Definitivamente, dado el fuerte crecimiento que estamos teniendo y la necesidad de especialización con que tanto estamos insistiendo en este evento, está claro que estamos muy abiertos a conversar con los canales y a recibir áreas nuevas para explorar en conjunto como segmentos geográficos o industrias en las que hoy no tenemos nosotros directamente una llegada muy fuerte y claramente nos interesa mucho evaluar y conversar sobre oportunidades con estos nuevos canales.